Podemos seguir haciendo libros, escritos, pero no. Que los libros, los escritos, los haga Sergio Vergara, créanle como el 30% de todo lo que él escribe, y nosotros seguimos cultivando esta tradición. De verdad que a todos, gracias por venir, es un ligero, es un día bonito, hay que mantener siempre esta tradición.